No esperaba ni gran cosa ni mucha cosa, era como algo nuevo. Mis padres no eran empresarios, eran trabajadores y tampoco es que conociera mucho el mundo. Entonces cuando decidí, trabajaba para otras empresas, entonces sí que veis que el funcionamiento me era como muy familiar. A fin y a cabo era ofrecer un servicio a una necesidad, en ese caso pues era música. Entonces empecé a trabajar para otras empresas y entonces decidí montarme en mi cuenta más que todo porque el trabajo que hacía para otras empresas eran trabajos que no me motivaban. Era música, que en el caso sí que estaba muy bien porque por lo menos podía dedicarme a lo que me gustaba. Pero claro, era una música que no me gustaba, no era una música sinfónica sino que eran corporativos y cosas así. Y entonces nadie quería apostar por eso porque decían que en España lo había mercado y tal. Entonces empezó el auge del videojuego y entonces ahí vi un nicho de posibilidades porque empezaban a trabajar lo que eran los videojuegos con música ya grabada. O sea, antes los juegos tenían música sintetizada dentro del propio motor gráfico o el hardware. Y entonces cuando ya se podía reproducir música grabada ahí sí que vi una posibilidad muy grande de buscar trabajo.